Cuando yo la vi, ok, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tan dura, 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 dura Que tan dura, mano arriba porque tú te ves bien Tan dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Tan dura, dímelo, dímelo, cómo es que es Tan dura, yo te doy un 20 de 10 Tan dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes nadie, vente pa' mis brazos, caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tan dura, dura Dura, 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 dura Que tan dura, mano arriba porque tú te ves bien Tan dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Tan dura, dímelo, dímelo, cómo es que es Tan dura, yo te doy un 20 de 10 Tan dura, dura Cuando yo la vi, ok Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tan dura, 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 dura Tú tienes el sai A otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el sai A otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Espero que te haya gustado este video Recuerda suscribirte a mi canal Y si ya estás suscrito Activa la campanita Para que YouTube te avise Cada vez que suba un nuevo video Déjame un comentario Y dale like Los saludos son para Rosmira Moreno Valery Colmenares Franjerlis Martínez Jayli Marrangel Luis Ángelis Guzmán Saludos también para Ali Requena Si tú quieres un saludo En el próximo video Solo tienes que ir a mi Instagram Y comentar mencionando A tres amigos Y dándole like Sígueme en mis redes sociales Que están en la descripción del video Chao Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, al piso Baja y pasa el link ¡Nos fuimos, güey! Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, al piso Baja y pasa el link ¡Nos fuimos, güey! Gu McD commande dijo Cintura, rodilla, al piso Baja y pasa la car Lancel Coוט, rodilla, al piso Baja y pasa la caliente Cintura, esta espionma Comenza a tu�' Shura, suave y pasa la cara Un granzón ¡Dominza a tu matinada! Con vientre Y meta Uh, to',%&%&%&%&%&%&%&%&% Sub, check, sube, sube la pajada y vuelve a bajar pasada Suelta la cabeza y mueve todo lo que tiene ahí Sigue siguiendo así que este pari no tiene fin Así va a brincar a la condena que hasta la suena Su desastena, así que me paso y en la suena La rumba duele que muchas negras y mire la escena ¡Oreo! ¡Arriba la gente! ¡Oreo! ¡Seguimos a la amanecer! ¡Oreo! ¡Seguimos a la amanecer! ¡Oreo! ¡Seguimos a la amanecer! ¡Wai! ¡Más el poco! ¡P Barcelon! ¡Y momentos! ¡Oreo! ¡Más el poco! ¡Con Riverdale tenemos, sin parar, ponídate, suba a ti ¡P�atación, lloro ya! ¡Liardo! ¡Rirao! ¡Pues eso todo como un millón! ¡Va a poner más, comozinguamiento! ¡Pasan de tanto que seis, desán ave … ¡Oreo! ¡Va mi. Lo frambores es el suyo, tu ansiasco y el calor ¡No puedo estarكون… ¡No! ¡Juc! 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 Sub, volta como un guapo No te descanso, no te descanso Bailando así es que me gusta, como la cintura ritmos ya usted Que me tiene la copa hasta su altura, yo se muevo y me tengo una dulzura No importa las banderas, se formó esas pa' fuera Aquí cabe todo el que quiera, no lo pare ahora ¡No te descanso, como la c sombra ya me gusta cuando esta Suba, suba, suba lana Vezas llegando de Aruba MOZANDO LA TEMPERATURA Yo te vivo a lkalando en mi Oh lacuna ilusión mi deporte lo esquina Solo me inevitable no se desigou Si soakedo cuando llegaron en mi A ti customers el groove ate Sorry 3 Bueno, me invuyen eso no favoreces su como ansiado y aquel ser Que no puedes darme su, su, su De regreso como guapo-baho, como pa' Maximo porque nadie da tuite o tu aparte me enfrente Bueno, me invuyen eso no favoreces su como ansiado y aquel ser Que no puedes darme su, su, su Mas, 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 mas Musimo Ma 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 c'est bon Da 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 niñan que yo Ma 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 c'est bon Ma 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 c'est bon Ma 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 c'est bon Na niñan que yo 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 Puerto Rico Are we ready? Verde que? Come on Come on Come on Yo de verdad No se he that No se he that No se ha visto La que? El tema influyente por la revista Chanchis CNN Tú p'es clonar mejor que no tienes migrines En resumidas fuentes, pero es el mas que suene Vamos, ma 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 hay WHO LE TENES Pa' que la mota llena me alcir como confianza Piel y juliar Como si hubiéramos quedado la cine mundial El fin vale para que con los delanas y de nuevo a romper el beat El hombre es lo que necesitan Eres famoso, sí, sí, me han hablado de ti Tiene nombre y apellido, ¿quién? Vite, web, viti Vite, soy el rey de los virus Tú, me, por ocasiones, viken, ¿o? Sobrepasa mi triun Con mi carro de un por el avenue Voy gritándole, esto es envidioso Yeah, la tropa bien activa De Ferraria y Cadillac Coma fula extrajida, toma la calle y la autoridad Que te beso de mi voz Con Chivete llevo el voz Pa' los pines, soy veloz Tu combino vale alguien un penny Ya está Rafael Nadal Europa, Sur, América, USA Resiste el disco duro Llegamos a la disco Tú sabes que esto está encendido Mujeres, mano arriba Es el mío Un balerón en criticillo Ya estamos en la disco Muchas botellas con vos Y nariz Que VIP Mucha palabra, mucho chiste Este es el combo más duro que se haya visto Ayer Kinder Kinder Dots ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Cómo dice eso, PR, conmigo? Son las mujeres de esta noche ¿Qué? Pensamos en la vida Y con sus amigas se perdió ¿Cómo es? ¿Cuál es el combo más duro que se haya visto? Para aburrido como un lunes Y yo la motivo como sabor Roca como suero cuando yo soy el relámpago Tú la tenías con el mismo Y yo la comité en una Un día en Japón Otro día en la gira La subí de nivel y tú bajaste Olvídalo Conmigo le diste El panamero está perdido No me disculpa si tú te envuelves Yo le penetro con un lunes En la jugada de la cama Volvimos y le da por nivel Súbelo Déjalo Haz lo que tú quieras Para que sienta más la conexión Terminamos la diversión Y no más Tú solita la ha marcado Ahora tus amigas terminan Ella se porta mal Para mí eso está bien Los dos estamos ganando Porque si tú no la atiendes Ella buscará otra Y nosotros que andamos cazando En la noche en la cama Juntando feliz Fulololol Porque si tú no la atiendes Ella buscará otra Y nosotros que andamos cazando En la calle en la cama Juntando feliz Fulololol Tú estás quedado en lo viejo Esto es otra era papi La calle PR cosmicatured 1, 2, 2 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3 Probando 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 3 Warma 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3 1, 2, 2, 1, 2, 3 Con la base llena te digo, no voy a hacer esto Uno, dos, dos, vuelve Dwayne Viaje en 2015, pa' mí me compro un planeta Si mi gofrera guagua se mostrará Luego más yo estoy, me vuelve, te quedaste siendo pa' Y por tren se conecta, uno, dos, y le está Muchi, bring it back En la calle que yo vengo, no hay semana Hay amas para hacerle la guerra a los militares Este es tutoría pa' los aprendices No puedes actuar, si querés gofalé, te va Más vale que ni la tierra pise Si te pillo por la calle, dice Es verdadero, me hice caso Bájale 20 y no te frustres Empecé con reggaetón y ahora soy Soy el hombre ilustre Entonces con tus pretas quieres, dame fiero Yo tengo más que tus mates Tu jefe y tu bolero El palabreo fresh es parte del protocolo No tengo que dar un monte porque Y me totaliza solo Pa' subir aquí, meterle el diseño El anillo de Saturno Juan de Rico, mano arriba conmigo, baby ¿Qué? Uno, dos, dos Uno, dos, dos ¿Qué? Uno, dos, dos Uno, dos, tres Te voy a decir algo A ti te toca roncar Pero yo tengo más soldados que tú Y recuerda que estamos en otra era Te quedaste en las viejeras Eso le pasa a la gente Los que se mudan de Puerto Rico Que pierden el flow y se ven viejitos Oh, man Imparable Imparable ¡Suscríbete al canal! 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 Sígueme te sigo, sígueme te sigo Sígueme que sígueme que sígueme que sígueme te sigo Sígueme que sígueme que sígueme que sígueme que sígueme que sígueme Hey Fat Joe, this is the Spanish version Sigo subiendo y no voy a parar No voy a parar No voy a parar No voy a parar Sigo subiendo y no voy a parar Dime si son dos, dime si son tres ¿Cuántos de tu gente están odiándome? Mira todas las prendas están brillándome Y en mi casa tengo carro para el coer Dime si son dos, dime si son tres ¿Cuántos de tu gente están odiándome? Mira todas las prendas están brillándome Y en mi casa tengo carro para el coer Reiné para los tiempos de Pablo Ahora para los tiempos del Chapo Cabrones me tiran y no entienden Que sigo siendo el capo de capos Soy el más jodido y amado del movimiento Pero como quiera hay millones en los porcientos Paché el Bugatti en el ascensor de mi apartamento Sigo subiendo All the way up La balacera se ve la sangre en la acera La muerte en los callejones A tú se prendí en candela Los kilos vuelan pa' fuera Hasta el fino y el teco Pero el barrio fue mi escuela Tú crees que una letra va a pararme cabrón No voy a parar Yeah Oye Nicky el diablo no se paró Que una vuelta más grande Dios nos preparó Así que tipo con esta les anticipo Que Lebron y Curry están en el mismo equipo Dime si son dos, dime si son tres ¿Cuántos de tu gente están odiándome? Mira todas las prendas están brillándome Y en mi casa tengo carros pa' escoger Querido por el pueblo y hasta los maleantes Andando en bicicleta o forao en diamante Que hagan lo que hagan, que cante el que cante No importa aquí los cangris tirando pa'lante No voy a parar Ya no estamos jodidos, ahora estamos innovando Todos los que se rieron ya se las estoy cobrando La suma de esta envidia es lo que ando facturando Nadie me va a quitar lo que Dios me está regalando Viajando por la calle en el ámbulo La primera que se monte se va Y ella cuando prende la radio Lo primero que suena es Nicky llama La calle aquí me trajo Venimos desde abajo y quiero celebrar Y aunque tú no quieras no vamos a parar No voy a parar No voy a parar No voy a parar No voy a parar Sigo subiendo y no voy a parar No voy a parar Lo mejor es shooting guard del juego papi No voy a parar No voy a parar No voy a parar El humilde Y el villano Nicky 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 Jack Saga White Black N-I-C-K Los Kangri El mundo se acabaría Y el villano T-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti Baby Estoy arrepentido Disculpame De rodillas te me pin western Vuelve, tú sabes que yo tuve la culpa Vuelve, yo sé que día a día yo muero por verte Mejor vuelve y hagamos una historia de amor Vuelve, yo lo daría todo por volver a tenerte Y si tú no regresas de que espera mi muerte Mejor vuelve y hagamos una historia de amor Lo acepto para que mentir, la casa está vacía otra vez sin ti Con la soledad me pega duro, la puedo sentir Mi ropa con su frío, te lo juro, voy a volver a punto por ti ¿Qué hago sin ti? ¿Qué soy sin ti? Mi corazón pelea contra un muerete sin fin Solo sin ti, loco sin ti, ven a mí que estoy muriendo aquí Si habías que no puedo vivir la vida así Necesito tu amor, soy un infeliz Sabías que no puedo vivir la vida así Necesito tu amor, soy un infeliz Vuelve, tú sabes que yo tuve la culpa Vuelve, yo sé que día a día yo muero por verte Mejor vuelve, yo lo daría todo por volver a tenerte Y si tú no regresas de que espera mi muerte Ay, mejor vuelve y hagamos una historia de amor Ay, vuelve en mí, ya yo no sé por qué estar lejos de ti Baby, tú with me Ven que quiero darte calor Baby, no me digas que no Ay, vuelve en mí, ya yo no sé por qué estar lejos de ti Baby, tú with me Mami, tú sabes que te quiero Baby, no me digas chulita Vuelve Necesito tu calor, tu comprensión Ya solo quiero verte Se me rompe el corazón y tú te vas Y no tengo suerte Eh, y hagamos una historia de amor Eh, y hagamos una historia de amor Oh, 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 oh Yo sé que día a día yo muero por verte Yeah, mejor vuelve y hagamos una historia de amor Oh, 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 oh I'm so sorry, baby Canal Farruko Canal Musicólogo Menes Restis Ay, ho, ho Como el solo del interior de la NASA Carruko Fire Factory Your Music F. Rubio Número Ay, nuestro amor se acabó Porque buscaste otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Ay, nuestro amor se acabó, por mi buscadro romper Otro que te vuelva loca, 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 vete Soy un duro, lo firmo Yo sigo vacilando, eh, eh Ya te iban olvidando, eh Mucho trompe viendo, eh Porque de mi mente yo te estoy sacando Yo sigo vacilando, eh, ya te iban olvidando Eh, mucho trompe viendo, eh Porque de mi mente yo te estoy sacando Y te te desluto, María Lora Póngale vida a lo que huele a muerto Y a ti mando yo Oye, sinceramente, la relación se cancela Te diga vela, sabiendo como soy me grita de mesera A esa mena no le tiro más canela Yo sigo en el país hasta por la suela Porque la novela, esta es la parte que tú muelas Y yo controlo la manivela Oye, tú haces dieta, porque es modela Y yo sigo aquí comiéndolo con la bichuela Y ya llevo un año sin ella En el culo jangueo Ya yo no la veo Yo le pongo el muleo Y si es cuestión de perreo, perreo, dale un paseo Hoy en noche del tiempo Hoy en noche del tiempo del tiempo ¡Vámonos! La zona es desgrosa, que esto es otra cosa Esto es por la beba que se pone rabiosa Es tan peligrosa, con la tumba mi brosa Se cae en la casa cuando ella rompe la rosa Terremoto, 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 terremoto Dale duro, terremoto, 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 terremoto Dale duro, te pone bien loca cuando a ti te toca Con la sandunca en ese bombo y te choca, choca Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo Muchos piquetes, mucho flow, pero no matamos Como es, como es, como es Dame una vueltita otra vez Tu la ves, como hace lo suyo, tú la ves Las botellas arriba, el combo en la mesa Y salen fielas por naturaleza Vamos a ver todas las chafas bien candela Hay que llevarla pa' la vieja escuela Y es que va a bretar, echar besos pa'ca La nalga para atrás, tra, 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 tra Y es que va a bretar, echar besos pa'ca La nalga para atrás, tra, tra, tra Con su jean sin caldura y cuando le rosa el booty Le tiro sustancia más caliente que el churi Ella es otro level cuando me lo muevo Sopar de Rafa a casa sin llevar una nueve Se explota como un peine y se explota como un largo Me debe la pizza y su cintura al embargo Le gusta la puesta, porque es una fresca Si está malvayoteo que se come este bar Chequy 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 Chequ Primo toque remoto fuimos Que mueva todo lo que tiene Que mueva todo lo que tiene Vamos a ver como lo sostiene Que mueva todo lo que tiene Que mueva todo lo que tiene Vamos a ver como lo sostiene Yo, lo que ch57 este es el canal de la montaña Isaú, MANO DE LA OM akan bas a la qual ¡Suscríbete! 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 Y deja una huella donde quiera que pase A veces buena, a veces mala Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo No, 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 no Menciona en su nombre y el diablo se esconde Es como un tropeo pa' todos los hombres Dice que te ama, pero algo se trama Te tiene dormido, haciéndote la cama Con lo que se propone, ya lo consigue Quiere enamorarse y no se decide Después de bajarle el cielo, no hay quien la obligue Y empieza su venganza, cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tralza Engañó y aún no pierde la esperanza No, le dice la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones No, 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 no rompecorazones Yo te puedo apostar que eso va a cambiar Porque ha llegado el momento Comenzar el proceso Díselo Motívate, dame de tus besos Que yo sé, que te hace falta de eso Que se llama Te pone una trampa Primero se deja querer Te eleva hasta el cielo Y luego te deja caer Y deja una huella Donde quiera que pase A veces buena, a veces mala Pregunta bien Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones Y es que algo se trama Te tiene dormido Naciendo de la cama Con este se propone Y ya lo consigue Y quiere enamorar Si no se decide Después de bajar el cielo No hay quien la obligue Caíste y es difícil Que tú la olvides Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Ya no hay aún no pierde la esperanza Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Ya no hay aún no pierde la esperanza Le dice la rompecorazones Y es que algo se trama Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Me dijo que estaba sola La llamo lo intensable Que la cama me devora Hasta la mente me controla Me doy 24 horas Sabes lo que te espera Y yo cruza en la caja de bandora Na 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 De lo que hagas va a ayudarte Quizá la olvides con el tiempo Pero esa marca va a quedarse Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Ya no hay aún no pierde la esperanza Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Ya no hay aún no pierde la esperanza Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones Falsas ilusiones Pero su cargue con el tiempo Se acostumbró a que la perdone No hay aún no pierde la esperanza No hay aún no pierde la esperanza Te pone una rampa Te pone una rampa Primero se deja querer Se levanta al cielo Y luego te deja caer Y deja una huella Donde quiera que pase A veces buena A veces buena A veces mala Pregúntate Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones Los sueños que cambien con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Si uno es un hombre Y en la voz esconde De como tu feo a todos los hombres Dice que te ama Y solo que se te ama La tiene dormido Haciéndote la cama Todo lo que se propone Ella lo consigue Quiere enamorar Si no se decide Por que es bajar del cielo Y no hay quien la obligue Y se viene difícil Que tú la olvides Esa es tu venganza Cuando se gana tu confianza Tenta pero su corazón no tranza La gloria aún no pierde la esperanza No Esa es tu venganza Cuando se gana tu confianza Tenta pero su corazón no tranza Tenta pero su corazón no tranza No Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones Los seres que cambien con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones Los seres que cambien con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Me enamoró y anda Ignora, me dijo que estaba sola No le damos a la insucia De que la cama me devora Solamente me controla Más de veinticuatro horas No sabes lo que te espera Es sorpresa en la caja de Pandora Na, 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 na Da lo que hagas pa' ayudarte Va a ayudarte No se cura es con el tiempo Pero esa marca va a quedarse Y empiezas un rengalos a cuando se gana su confianza Te da pero su corazón no tranza, te engañó y aún no pierde la esperanza, no Te da pero su confianza, cuando se gana tu confianza Te da pero su corazón no tranza, te engañó y aún no pierde la esperanza, no Le dice la rompe de corazones, falsas ilusiones Nuestro es que cambie con el tiempo, sacó su prueba que la perdone Le dice la rompe de corazones, falsas ilusiones Nuestro es que cambie con el tiempo, sacó su prueba que la perdone Clásic 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 Acuantaré que de gasolina en ese tanque El helicóptero Helicóptero, 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 hona Oh, justi, da, y da Súbal el mambo para que mi gata prenda los bujones Súbal el mambo para que mi gata prenda los bujones Súbal el mambo para que mi gata prenda los bujones Que se reparen que es lo que quiere Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Lo que me gusta es que tú te deja llevar Todos los piquenes, ellas llaman a vacilar Mi canta no puede jambiar porque ella le gusta la gasolina Le gusta la gasolina Le gusta la gasolina Hey, 1, 2, 1 Ella le gusta la gasolina Le gusta la gasolina Ok, man Para ti, baby Guarda ahí Yo tengo la fórmula Sé que eres que te he colado a mi maña Y ahorita se ve que me quiere devorar Porque sabes que tengo la fórmula Ahora te conoces Me gustan todas las posiciones Me gusta que mi mano la toque Conmigo se hace la santa Pero está llena de maldad Baby, ya yo sé lo que tú piensas Ya yo sé lo que tú das No sale de mi cabeza Y no dice nada Tú, 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 tú Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando hace horas Tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Ya quiero hacértelo Tú, tú, tú Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando señora Entiende que tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Que no eres fácil, eso sé Pero se te ve que tiendo es lo que yo busco De ti yo tengo sed Este está bailando en la pared No lo pienses, mami, entrégate Pero de una vez Sudamos los dos Ella me dice que no va a parar Que estamos entrando en calor Paramos el tiempo pa' no terminar Un momento más Sudamos los dos Ella me dice que no va a parar Que estamos entrando en calor Paramos el tiempo pa' no terminar Un momento más Tú, tú, tú Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando hace horas Tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Tú, tú Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando señora Entiende que tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Yo tengo la fórmula Que hace que despertes tu lado animal Cagaita se ve que me quiere devorar Porque sabes que tengo la fórmula No miramos hoy de la primera Fue como una balacera No dieron ganas de matarnos En juego en nuestras caderas Escucho cuando se acelera La pasión es verdadera Sin miedo coge la acera Voy a la conquista Y muchas a cien millas por la pista Por ti yo dejaría Todas las que tengo en lista No lo piensas Dale, ven, montate Contigo yo quiero amanecer Entonces enamoraría de ti A primera vista Yo tengo la fórmula Que hace que despertes tu lado animal Cagaita se ve que me quiere devorar Porque sabes que tengo la fórmula ¿Por qué sabes que tengo la fórmula? Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando hace horas Tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando señora Entiende que tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Yo tengo la fórmula, que hace que despiertes con las dos animales Y ahí te hace ver que me quieren devorar, porque sabes que tengo la fórmula Yo tengo la fórmula